¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada, soy presidente de Grupo Contrapunto Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV. Hoy es mi segundo programa de Compártelo Sin Miedo, un programa que usted sabe, lo estoy haciendo desde el exterior de México, porque en mi ciudad, en mi estado, en mi país, no tengo la seguridad de permanecer con vida, o, pues bueno, de padecer algún tipo de atentado. Por eso, desde aquí, desde donde estoy, les ofrezco este programa, que tiene mucho que ver con lo que está aconteciendo principalmente en mi entidad, en Quintana Roo. Como usted sabe, Eugenio Segura Vázquez, que fue el titular de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Quintana Roo, actualmente es candidato a senador de la república por los partidos Morena, Verde y PT. Hay un dicho que dice muy claramente, la culpa no la tiene el indio, sino el que lo hizo compadre. Y la génesis de quién es Eugenio Segura, o por qué Eugenio Segura está representando a Morena, Verde y PT, tiene que ver con la historia del Partido Verde. Fíjese usted, en el año dos mil dos, el Partido Verde se alzó en hombros con su primer triunfo electoral en Quintana Roo, al ganar la presidencia municipal de Benito Juárez, justo donde está Cancún. Ahí el niño verde empezó a sentar sus realezas y empezó a ser jefe de la plaza en Quintana Roo. Después se pelea con Juan Ignacio García Salvidea, el que precisamente los lleva al triunfo en Cancún. Y al pelearse, se alía con los priistas de Quintana Roo para derrocar a García Salvidea, el famoso chacho. De ahí viene toda una historia. El niño verde se incrusta en una y otra y otra administración. En donde le fue mejor fue precisamente en la administración dos mil once, dos mil dieciséis, donde los verdes crecieron impresionantemente. Y ese crecimiento les dio, pues obviamente, la facultad de poder hacer y deshacer. Pero Jorge Emilio González Martínez, el verdadero líder del Partido Verde en México, es el que mueve las fichas. Pone personas o jóvenes que no tienen experiencia para manipularlos a su antojo. Y si les sirve, continúa con ellos. Y si no les sirve, pues los desecha. Ahí está un Alain Ferrat, ahí está un Gustavo Miranda. Y bueno, se mantiene como que sí y no Pepe de la Peña, por ejemplo. Que él se mantiene por sus propios bríos. Eugenio Segura, el candidato a senador por Morena, Verde y PT, viene de la misma realeza, viene de la misma estirpe, de los verdes. Lo mismo que Mara Lezama, la gobernadora de Quintana Roo. Y lo mismo que muchos como Pablo Gustamante, el secretario del Bienestar, y otros más que no deberían de estar en un cargo público. Deberían de estar sometidos a juicio político o en la cárcel. Ana Pati Peralta, precisamente la actual candidata a reelegirse a la presidencia municipal de Benito Juárez en Cancún. Ella también viene del Verde. Y muchos más. Eugenio Segura es un cancunense. Un cancunense que, bueno, se fue a estudiar al exterior y que se preparó. Sí, pero es uno más de esos políticos jóvenes que le sirven al Niño Verde, que le sirven al Partido Verde y no a los quintanarroenses. ¿Por qué es candidato Eugenio Segura? Bueno, porque tuvo el tino de hacerle caso a su jefa, Mara Lezama, a su jefe, Jorge Emilio González Martínez, y porque tiene una gran alianza con los Shedders, con el superasesor de la gobernadora Mara Lezama, Cuitelagua Bardán Esquivel, y ellos lo encaminaron a una gran alianza con el hijo del presidente, o los hijos del presidente, Bobby y Andy, los que manejan todos los recursos del sureste de México. Bobby y Andy son los verdaderos padrinos de Mara, de Eugenio, de Anaí, y de muchos más. ¿Quién fue el que empezó con este nicho? Fue Rafael Marín Mollinedo, el actual cónsul allá en Suiza. Pero pues él se fue y le dejó la plaza, pues al que es jefe de la plaza, Jorge Emilio González Martínez, con ciertas recomendaciones, por eso Anaí va como primero de fórmula en el Senado. Eugenio se la tiene que ganar, aunque ya se la ganó. Pero Eugenio empezó su campaña realmente en septiembre del año pasado, en septiembre del dos mil veintitrés, usted puede verlo, porque está documentado. Empezó a salir a la palestra, empezó a figurar, la gobernadora Mara Lezama lo llevaba a todos, a todos lados. Incluso en la inauguración del Tren Maya, ahí estuvo al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la gobernadora Mara Lezama. Su campaña inició desde entonces y desde que él empezó hace dieciocho meses aproximadamente como secretario de Hacienda, pues en la intención, en su agenda personal, en su agenda como funcionario público, iba en función de hacer amarres. Por eso, en un audio que Latinus presentó, en donde se escuchan las voces de Amir Carolán y de otros más involucrados, donde mencionan a los hijos del presidente, principalmente a Grandi, y mencionan claramente que se arreglan, que hacen la concertación de contratos millonarios con Eugenio y con Héctor, pues obviamente se refieren claramente a Eugenio Segura. Y muchos no saben a qué Héctor se referían, se refieren a Héctor Contreras, el director del SATQ. El SATQ es el órgano que regula o que fiscaliza en todo Quintana Roo. Q viene de Quintana Roo. Héctor Contreras y Eugenio Segura hicieron mancuerna. Eugenio Segura se convirtió, por ser precisamente el facilitador de todos los negocios y los contratos con el hijo del presidente, se convirtió, pues obviamente, en el delfín. Héctor Contreras y Eugenio Segura hicieron mancuerna. Eugenio Segura se convirtió, por ser precisamente el facilitador de todos los negocios y los contratos, con el hijo del presidente, se convirtió, pues obviamente, en el delfín. ¿Por qué? Porque no le sirven a los quintanarroenses, le sirven a una facción de empresarios y de hijos del presidente, del presidente, que lo único que requieren es, pues, el tráfico de influencias para poder lucrar con el dinero de los quintanarroenses. ¿Qué fue lo primero que hizo Eugenio Segura cuando llegó a la Cefiplan? Eugenio Segura, pues, destinó toda su energía y facilitó a un grupo de ex banqueros del famoso Vital y HCBC, que son los que operan realmente las finanzas, pero las, no las oficiales, no las del erario, sino otro tipo de finanzas. Este grupo de súper asesores inteligentes o financieros, son los que se encargan de conseguir los créditos para tener, obviamente, la comisión correspondiente, y son gente, precisamente, del grupo muy cercano a la gobernadora Mara Lezama. Eugenio Segura no solo ha conseguido varios contratos, sino también ha engañado a los quintanarroenses con una reestructuración. Aquí tengo, por ejemplo, un dato muy muy elemental. Fíjense, Eugenio Segura Vázquez concretó un refinanciamiento y reestructuración de la deuda por hasta 30 años, por un monto de 19 mil 625 millones 687 mil 171 pesos. Es decir, cada que hay una reestructuración, la deuda crece, y nos engañan diciendo que, por el contrario, hay un ahorro. El mismo engaño del que es cómplice Eugenio Segura, con la famosa inversión en la renta de 586 patrullas en el año 2023. Patrullas que no se ven y que no existen realmente. ¿Quién se está beneficiando de la renta de esas patrullas? Porque más de 300 mil pesos se paga por cada patrulla al mes. ¿A dónde se destina ese dinero? ¿Quién se está robando el dinero de los quintanarroenses? Por mencionar algún tema, porque hay muchísimos más en donde Eugenio Segura ha metido la mano. El impuesto al hospedaje, por ejemplo, que está al albito todavía de la Cefiplan. Eugenio Segura es el delfín de Jorge Emilio González Martínez y de Mara Lezama. Quieren dejarlo en la gobernatura para obviamente tapar todo lo sucio que se está haciendo en esta administración. El gobierno actual no está velando por los intereses de los quintanarroenses. El gobierno actual está velando por los intereses de una facción política con sentido empresarial o corporativo, en donde lo único que piensan es hacer millones de pesos y manipular el poder. Por eso quieren que Claudia Sheinmagani, porque con ella tienen toda la posibilidad de seguir creciendo. Y por eso temen que haya una oposición real en Quintana Roja, que ya existe, que ya es tangible y que se dan cuenta que a lo largo del tiempo, con todos los errores que han cometido, se les va a ir de las manos. Anahí González y Eugenio Segura, los candidatos a senadores por Morena, Verde y PT, no han levantado, no tienen simpatía y posicionamiento ni en las zonas indígenas, ni en las colonias populares, ni en las zonas urbanas. A donde se paran, a donde vayan, hay muchos reclamos y sus propuestas de campaña no tienen nada que ver con el Senado de la República. No han leído la Constitución, no saben lo que hace el Senado. En el artículo 76 de Constitucional lo dice claramente, las atribuciones de un Senador. Ellos no lo saben, prometen calles, prometen drenaje, prometen agua potable, luz eléctrica, una función que no tiene nada que ver con el Senador, que tiene que ver con presidentes municipales y quizás gestiones de diputados. Incluso hacen promesas como si fueran candidatos a diputados federales o diputados locales. Anaí, Eugenio, son sin duda una gran mancuerna, pero de ignorantes, porque no conocen la ley, porque no saben a lo que se están dirigiendo, a lo que quieren. Lo que sí saben es por qué están ahí. Están ahí precisamente porque son instrumentos, son alfiles de la mafia política en Quintana Roo, que ha sostenido e incrementado los índices de inseguridad y que también han fortalecido el crimen organizado. A ellos les sirven. Soy una tanestrada para Contrapunto Noticias, Cancún Channel y Chetumal TV. Amílcar Olán, el amigo íntimo del hijo del presidente López Obrador, hablando a sus anchas, confesando cómo se pone de acuerdo con el secretario de finanzas de un estado gobernado por Morena. El empresario tabasqueño, Jorge Amílcar Olán Aparicio, ha usado su cercanía y amistad con Andy López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, para ganar recursos públicos y obtener un trato privilegiado de gobiernos de Morena. En diciembre de 2022, su empresa Romédic recibió un contrato por 304 millones de pesos del gobierno de Quintana Roo. En octubre del año pasado, el Insabi acordó darle 350 millones de pesos a Quintana Roo y este le entregó casi todos los recursos federales a Romédic. La asignación de este contrato habría sido parte de una negociación entre Amílcar y funcionarios del gobierno de la morenista Mara Lezama. El amigo de Andy López Beltrán explicó a su interlocutor que se uniría con Eugenio Segura Vázquez, secretario de Finanzas de Quintana Roo, a quien apodan Gino. Este año tenemos que cerrar con 500 millones ahí en Quintana Roo, pero déjame ver ahorita, voy a hablar con Gino y con Héctor, con el otro que maneja todo esto, voy a verlos el viernes en Cancún. Voy a hablar con Héctor y con Gino. Gino ahí, que es el secretario de Finanzas, voy a platicar con él para decirle que ya llega lo de la auditoría, con esa madre.